Tini y Depol se separaron. ¿Y qué pasó? ¿Alguien conoció a alguien? Ella está con sus amigas, ella quiere vivir la vida. Ella no puede, tiene que ser la mujer de él. ¿Qué le recomendarías a una chica que está saliendo con un futbolista joven que promete hacer una estrella en su carrera? Que se aguante lo machistas que son, porque siguen siendo muy machistas. Tendría que estar con él, dejar su carrera. No se puede ni... Pero, pero, ¿cómo se le saca yo las fotos? O sea, que no te hace lo que se dice. ¡Ay, qué fuerte que está el poche a la vez! Esa está buena. No, yo decía más desnudo, ponerte así, ponerte así. Ah, vos le decías así. Claro, sí, así las chicas. ¿Y era recíproca la situación? Más o menos. A ese que ahí no era tanto, ¿no? No, no, no era tanto. Que le onda cómo te defiende. No, sí, pero Nati sabe que no tiene que hablar con este c***. Si yo lo sabía, hoy Nati no iba al programa. No. Ah, ¿qué? ¿Vos manejás la vida de tu mujer? ¿Cómo es? Lo manejamos juntos. A Mauro es celoso, le molesta, obviamente, que sale en ropa interior, le molesta que me muestren, le genera celos. Nati, ¿qué te dijo cuando le dijiste voy a estar en el bailando? Se lo dije por WhatsApp, me habían llamado. Claro, no escuchalo. Unos años que yo, hasta la ropa, digo, Ángel dijo una vez, parecía que era una secta. Cuando estaba con los bandos, me parecía que venía de una secta. Sí, claro. La cabeza lavada totalmente y decían las cosas que nosotros nos mirábamos. Yo vivo intensamente el fútbol porque él juega al fútbol. Yo el fútbol no, creo que todavía no lo entiendo, no es algo que no me apasiona en absoluto. Unos años que yo, hasta la ropa, digo, mi carrera siguió. Y yo ya, hay lugares donde son intocables. Ella era famosa y dejó todo también. Ya sé, por ese todo. Por pedido de él. Yo dejé trabajos buenísimos. Yo durante mucho tiempo lo acompañé, dejé todo por él. Está siempre como un paso atrás del cuadro. A Oriana Sabatini. Fue con él. Dejó su carrera de lado como cantante que le estaba yendo recontra bien. ¿Te gusta la vida de botinera? No sé, hay igual a qué le llaman vida botinera, qué le decís a eso, por ejemplo. Que tenés que vivir en otro país, lejos de tu familia, que no podés trabajar. Al principio sí, no me gustaba. No me gustaba y me costó un montón por cómo soy yo, pero... Pero digo, me imagino que en algún momento extrañás todo eso. No hay un día que no extrañás. Y el amor de mi vida que es Martín, así que lo voy a seguir siempre a todos lados. Y ya me dio un tiempo largo para que yo disfrute de esto que me encanta y él lo sabe. ¿No vas a volver hasta el fin de año? ¿Nunca? No. Porque... Yo amo bailar. Pero sos eso, le crías los pibes, le tenés la casa, lo ayudás en la mudanza, todo para que el rey, en mi caso también era Diego, esté contento. Que al final del cuento, sé muy dentro que yo, sin ti estoy mejor. Te fue... Te fue... Gracias.